Vamos a hablar del Pure Tea, o lo que Atomi nos ofrece como esa manera de ofrecernos la posibilidad de quemar calorías, de hacer un metabolismo rápido donde podamos eliminar todo ese tipo de grasa y de calorías que están por allí flotando en el organismo, encaminarlas, encapsularlas, distribuirlas, volverlas en energía y quemarlas como ese combustible que nuestro cuerpo necesita para poder obtener, como lo decimos, esa energía vital que deseamos. Vamos a hablar algo más del té. El extracto de té es 100% natural, Atomi nos lo ofrece en una capacidad de 30 gramos donde trae 30 sobres y cada sobre tiene de contenido un gramito, un gramo de esa energía, de esa posibilidad que nos ayuda a hacer esa combustión de todo eso que queremos quemar en nuestro organismo. Vamos a hablar de algo milenario. El Pure Tea viene de la camellia sinense, conocida también como la camellia asámica. Inicialmente esta planta es originaria de la India, pero cultivada en China. Fue que se hizo este, empezó este maravilloso proceso de este producto. En Yunnan, provincia china, más o menos por el año 200 antes de Cristo, empezó a utilizarse este tipo de bebida. Lo utilizaban de una u otra manera en su tiempo. Obviamente nosotros lo llamamos hoy en día, nosotros lo llamamos hoy en día energizante, metabolizante, pero en aquel entonces era una bebida. Una bebida que les ayudaba a obtener esa energía que ellos necesitaban para sus quehaceres. Inicialmente esta bebida, conocida como el té rojo, todo lo que se purificaba de allí o se depuraba de allí como el té rojo, muy contrario a lo que se creía era inusual allí en China. ¿Por qué? Porque esta bebida era solo característica para la clase de la dinastía, la clase alta, ya que su proceso tenía un largo proceso de fermentación, donde lo que hacía era en un periodo de 2 a 60 años estar allí en un proceso de decoloración. Es tanto así que esta sustancia, el Pure Tea, lo empezó a utilizar, o el té herb, como es la sustancia original que viene de la planta camellia sámica, empezó a utilizarse en dos maneras. La primera, de sus hojas frescas utilizaban y hacían el té convencional, el té normal, pero para llegar a esa pureza que buscaban con estos extractos de color cobrizo, que daban las hojas en su proceso de fermentación, en todo este tiempo, de los 2 a los 60 años, lo hacía algo especial. Y lo hacía precisamente especial, ¿por qué? Porque ese proceso de fermentación era altamente costoso. Costoso. Entonces lo hacía de esas clases altas, solo de dinastía, y pues obviamente no todos en esta población la podían consumir. Sí, eso era la gran diferencia en ese entonces. Entonces, precisamente, permitiendo que sus hojas alcanzaran ese color cobrizo, daban estas características tan especiales, y le hicieron totalmente diferente a cualquier otra bebida que tenía en el Jeep. Obviamente, el cultivo, y cabe anotar y tener presente que data desde el año 200 a.C., estamos hablando de un proceso milenario, y Atomi no se hizo ajeno a eso. Recuerden que muchos de los productos característicos, emblemáticos de nuestra gran empresa, han partido de esa base. Incluso vemos cómo nuestro estrella Emojín, él también fue derivado de las plantas medicinales milenarias. Entonces, mira cómo todo es acorde, todos y cada uno de los productos que nos ofrece Atomi. ¿Qué beneficio nos ofrece esta bebida? Vamos a mirarlos allí, incluso voy a hablar de algunos otros. Desintoxica y depura. Es un antioxidante también natural. Es decir, nos va a tocar todas esas células que tienen radicales libres, que van vagando, van sueltas por el organismo, contaminando las células buenas, nos las ubica y las destruye, las acaba, las elimina. Refuerza el sistema inmunitario. Precisamente al ser antioxidante, va a ayudar al sistema inmunitario a ser más fuerte, a sensibilizarlo. Coherencia con todos los principios de Atomi, todos los productos de Atomi, en su mayoría nos refuerzan el sistema inmunitario y nos ayudan también a combatir el cáncer en algunos estadios. Aquí el aporte que nos hace el té es que nos ayuda como antioxidante. Mitiga el mal humor e incluso las depresiones moderadas. Ella tiene una característica especial y es que hace una simbiosis con el organismo de tal manera que se va a nuestra parte hormonal y allí, junto con algunos minerales que el cuerpo produce, ayudan a producir esas hormonas que dan el bienestar y ella ayuda a que eso pase, a que esas hormonas estén activas en nuestro cuerpo, mejorando lo del estado del humor y en caso de depresiones y ansiedad, ayuda a mitigarlas de cierta manera moderada. Estimula la secreción de las glándulas digestivas, es decir, es un coayudante indirecto de los procesos digestivos nuestros. Es decir, los beneficios que nos ofrece una bebida de té son increíbles porque no solo nos ayuda a quemar esas grasas que están de más en el organismo y esas calorías que están allí, sino nos ayuda a regular los procesos digestivos. Ahí mismo lo dice, facilita la digestión de las comidas grasas. Es decir, como es un quemador de todo eso, tranquilamente tú los puedes comer y automáticamente empieza el proceso de depuración y de salida de ese tipo de material graso sobrante. Míralo, ahí lo dice, reduce el nivel de grasa en la sangre. ¿Qué quiere decir? Que nos va a ayudar como indirecto en la parte circulatoria disminuyendo los niveles de colesterol. ¿Qué quiere decir? Tanto el colesterol total y el colesterol LDL, que está catalogado como malo, nos va a ayudar a desintegrar y va a ayudar a reforzar el HDL, conocido como el colesterol bueno en nuestro organismo. ¿De acuerdo? Baja el nivel de colesterol. Bueno, aquí lo dicen nuevamente, elimina el sobrepeso provocado por una mala nutrición. Lamentablemente, muchos de los procesos o de los resultados de procesos de obesidad en nuestro organismo son el mal resultado de esas malas praxis que hacemos en nuestros hábitos de alimentación. Comer en destiempo, no regular el consumo de grasas, de calorías y todo esto nos lleva a la obesidad. Lo que hace el té es que nos ayuda a, es decir, es como el reemplazo del proceso metabólico que el cuerpo naturalmente hace hasta antes de los 25 años. Allí el té ayuda en cierta parte a volver a tomar esta función de que el cuerpo ayude a eliminar este tipo de material. Activa el metabolismo del hígado. Al activarse el hígado, el hígado es una glándula que se nos complementa con la parte digestiva y allí nos segrega algún tipo de sustancias que nos llevan de una manera muy normalizada todo el proceso digestivo. Entonces, cuando el metabolismo se integra a este proceso, el cuerpo mejora a su estadio en mayor acción. Preserva el organismo de infecciones por su acción antibacteriana. Es el coayudante de la parte que estábamos hablando como antioxidante. ¿De acuerdo? Ahora, también ayuda cuando está ayudándonos en la parte circulatoria, nos ayuda a disminuir los triglicéridos completamente. No estamos hablando solo de colesterol, sino también los triglicéridos. Todo esto con una bebida que puede ser rutinaria, que la podemos hacer a diario. Entonces, miren lo importante que es tener esta bebida en nuestro hogar. Acelera el metabolismo. Allí decía que ayudaba con el metabolismo. Aquí dice que nos acelera el metabolismo del hígado depurando toxinas y también reduce los niveles de azúcar en sangre. Ya miramos cómo empieza a ayudar a prevenirnos de, por ejemplo, las personas que están en riesgo de ser diabéticas o en prediabetes o aquellas personas que por su alta ingesta de glucosa de una u otra manera se pueden estar arriesgando a que esto suceda. Ayuda incluso a prevenir enfermedades respiratorias por sus acciones antioxidantes. Previene enfermedades cardíacas. Cuando maneja la parte de colesterol, cuando maneja la parte de triglicéridos, cuando disminuye todo ese tipo de grasa que puede estar allí de más en nuestros vasos sanguíneos, nos está ayudando directamente a nuestra función cardíaca. Entonces, es increíble cómo puede hacer esto. Y con lo que les dije hace un momento y me gusta, quiero recalcarlo. Cómo una bebida nos puede mejorar en situaciones de estrés, en situaciones de depresión o ansiedad, cómo esta bebida nos puede ayudar a regular esta fase transitoria que por momentos nuestras emociones son invadidas por este tipo de situaciones. Entonces, ayuda mucho a regular el sistema nervioso central y mejora el estado del humor precisamente por eso. Ahora, su consumo. Su consumo es básico, es sencillo. Oído. Regla esencial. Este té no se mezcla o no se disuelve en agua fría. Debe hacerse en agua al medio o agua caliente, caliente o tibia. Igual, se puede resolver allí. Se mezcla el extracto en agua tibia o a temperatura ambiente y se deja disolver. Sí, sencillo. Ahora, como un consejo práctico para tomarlo como bebida que ayude con ese proceso de depurar calorías y todo esto y tenerlo normalmente, se puede disolver un sobrecito de Pure Tea en una botellita de 500 mililitros de agua. Se puede disolver allí y se agita bien, se disuelve y se está tomando. Se está tomando constantemente. Se puede hacer de esta manera muy práctica. También va a ayudar mucho. ¿Quiénes pueden tomar? ¿Quiénes pueden tomar esta bebida? Quienes tienen que controlar su peso. Aquellas personas que de una u otra manera han visto y hoy en día contextualizando en la realidad por esta pandemia que muchos les echan la culpa a la pandemia porque se han aumentado los kilitos de más es bebida excelente e idónea y ayuda mucho a controlar esa partecita del peso que algunos se están culpando esta pandemia de todo lo que ha pasado. En fin. ¿Quiénes pueden tomarla también? Quienes quieren tener una dieta saludable. Inmiscuir, introyectar, tener en cuenta, manejar el té en nuestra dieta rutinaria es increíble porque nos va a ayudar de una manera sana a contrarrestar de pronto de una u otra manera esos excesos que tenemos en la alimentación de grasas y de calorías nos ayuda mucho a eliminarla del organismo. ¿Quiénes más? Quienes se preocupan. Aquellas personas, oído, que por sus condiciones laborales u otras cosas o por circunstancias cenan tarde o comen tarde, comen muy tarde. Recuerden que hay un adagio muy popular que dice que se debe desayunar como rey, se debe comer como príncipe y cenar como mendigo. ¿Sí? Oído, pues si lo llevamos al contexto económico pues obviamente puede servir mucho a sus bolsillos pero no se hizo por esa manera, se hizo de manera saludable. ¿Por qué? Porque cuando el cuerpo viene de estar toda la noche en reposo necesita energía como combustible para quemar durante el día, por eso se habla de un muy buen desayuno. Cuando hablamos del almuerzo es porque ya vamos en ese proceso metabólico en marcha y ya viene en acción, ya viene con impulso y lo que vamos a hacer es estimularle un poco más de energía para el resto del día y en la noche oído, en la noche es previo a irnos a descansar donde todo nuestro organismo vuelve a niveles armónicos y un proceso digestivo en plena acción cortarlo por decir algo cenaste o comiste a las nueve de la noche diez de la noche y a las diez y media aún te estás acostando créeme que ese proceso metabólico de esa digestión va en pleno proceso y lo vas a dejar a medias ¿por qué? porque al acostarte automáticamente es como si enviaras una señal a tu organismo todo el volumen la rapidez de ese metabolismo que va se minimiza y es allí donde empiezan a tenerse esas ganancias en peso en volumen el tejido adiposo empieza a exponerse un poquito más bueno toda esa grasita se empieza a ver reflejada por este tipo de hábitos entonces ¿qué pasa? esta bebida es idónea para estas personas que por X o Y situación pasa con ellos esto cenan muy tarde entonces esta bebida puede ayudarlos para mitigar un poco oído mitigar un poco porque lo ideal es cambiar ciertas conductas en lo posible y en la medida de las circunstancias el cambiar ciertos hábitos nos va a ayudar mucho a mejorar nuestra salud ahora para aquellas mujeres que están en el en el posparto que tuvieron su bebé y por ende pues obviamente ganaron unos poquitos quiritos de más ellas para ellas también es idónea esta bebida para ayudarles a recuperar este peso ideal y esta contextura ideal obviamente los que tienen problemas de colesterol triglicéridos es idóneo también para ellos se pueden ayudar de esta manera con esta bebida obviamente estas son son digamos recomendaciones o digamos a quien puede estar dirigido esta esta bebida recuerden que también existe algo que se llama alergias idiopáticas que son aquellas alergias que aparecen en el cuerpo sin saber por qué o sin tener una razón aparente entonces siempre dentro de las precauciones que Atomy habla de cada uno de los productos decimos que es preferible tomarla una vez y ver sentir esperar algún tipo de reacción si se percibe algo diferente descontinuar su uso y de pronto dependiendo de la reacción consultar al médico como tal básicamente nos habla de contenidos el producto que Atomy extracta en ese sobre para poder llegar a todos no reviste ningún tipo de alteración como tal pero si es bueno decir algo hablando de la planta del fruto como tal de donde extractaron en su manera original esta bebida hablando directamente de la de la planta camellia asámica en ese entonces cuando se manejaba en ese entonces se le dieron unas precauciones que era que tenía inmerso en ella algunos contenidos contenidos bajos de cafeína y por eso podía activar el sistema nervioso de tal manera que podía causar un poquito de insomnio o esto Atomy ha minimizado estos riesgos entonces es decir allí no se presenta este tipo de precaución pero si es bueno decirlo porque existen organismos altamente sensibles que por eso por ser una esencia primaria en una sustancia antigua podría tener algunos algunas características especiales obviamente lo que es en la parte de embarazo y periodos de lactancia ya que tiene sus antioxidantes y otras cosas se prevé que es mejor no y por eso se habla es que en el posparto ya cuando la madre quiere volver a retomar su cuerpo normal su figura su peso allí si ya es aconsejable son básicamente precauciones no dadas por el producto de Atomy sino por esta sustancia milenaria que la naturaleza nos ofreció y Atomy en un proceso muy amigable tanto con nuestro organismo como el medio ambiente ha traído a nuestro alcance de acuerdo esta del té podríamos hablar mucho como todos y cada uno de los productos de Atomy pero esta era como mi introducción a esta maravillosa etapa nueva que yo opino nos trae con de Atomy de Atomy de Atomy Gracias.